Dice, pregunta 27, el costo en millones de colones para producir un cierto artículo, entre 0 y 500 artículos, viene dado por la siguiente fórmula. Costo de unidades, 36 menos 18 unidades, más 3 unidades al cuadrado, donde U es el número de unidades de dicho artículo. Considere los siguientes enunciados. Dice que el costo de producir 14 unidades es mayor a 4, 4, 1 millones. Entonces, bueno, ahí ese número es exorbitante. Vamos a poner 14 en X. Lo pongo en X porque efectivamente no tenemos la U. Entonces, dice que es 36 menos 18 alfa X. Más 3 alfa X al cuadrado, me da 372. 372 millones, ¿verdad? Porque dice que el costo está dado en millones. Entonces, pues efectivamente, cuando yo pongo 14 en X no me da más que 440 millones, al contrario me da 372 millones. Por lo tanto, la primera opción está mala. Luego dice que si el costo mínimo, cuando me están hablando de costo mínimo, costo máximo, vean que el costo es Y. Cuando me están pidiendo el máximo o el mínimo de Y, yo lo que tengo que hacer es menos discriminante sobre 4A. Menos discriminante sobre 4A sería igual a menos B al cuadrado menos 4AC sobre 4A. Porque este es el discriminante, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer en la calculadora. Yo voy a guardar, según las opciones, 3 en A. 3 chifres de A. Voy a guardar menos 18. Menos 18. Menos 18 en B. Y voy a guardar 36 en C. Luego copio la fórmula tal y como se las acabo de decir. Paréntesis, fracción menos paréntesis, alfa B al cuadrado, menos 4, alfa A, alfa C. Cierro el paréntesis sobre 4, alfa A. Eso me da 9. Dice que si el costo está dado por 9 millones, sí, efectivamente, ese está bien. Recuerde que estamos hablando de millones, entonces, 9, aunque solo nos doy 9, los resultados, el mismo problema anuncia que está dado en millones. Entonces, la opción correcta sería solo la 2 opción D.